Pero no, no. Oye esto, los síntomas de las personas depresivas son sentirse triste o decaído emocionalmente. Es un estado de abatimiento, tristeza y de culpa. Y cuando hablaste con Ignacio empezaste a tener esos síntomas, ¿verdad? Es médico. Lo hice, pero querrá saber más. Por lo pronto ganaremos unos días. De algo estoy segura. No dejaremos que este negocio se nos escape. Porque ahora, mi amor, este negocio es de las dos. Quiero a Antonio. Nunca. A ti no te lo daré nunca. No me importa el niño. Pero a ti no te lo daré. ¿Qué precio tiene? Para una desgraciada como tú, no tiene ningún precio. Antonio es mío y solo mío. ¿O crees que no vas a pagarme por los cuernos que me pusiste? Hola. ¿Qué hubo, Juan? ¿Qué te pasa? Pues nada, estoy pensando en Rosita. Imagínese, va a ser madre soltera. Y de por sí la vida de los adolescentes es tan complicada. ¿Y ella, mamá, con 15 años? Es por eso, Juan. Si tú me dejaras, yo la ayudaría. Gallo. Usted es un hombre. Ella es una niña. ¿Por qué insiste? Pues porque la amo, Juan. ¿Qué quieres, que lo grite? Lo grito. No, 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 ya déjese de gristerías si no la me tanto. Que finalmente ella va a terminar casándose con el tipo ese, con el padre de la criatura. ¿Y tú cómo sabes? No hay que ser adivino para darse cuenta que ella sigue enamorada de él. Y ni se apunte, eh, gallo. Que en este caso, un gallo no saca otro clavo. Nacho, escapar es de cobardes. Yo no estoy escapando, necesito aire. ¿Ah, sí? Yo ya peleé mucho por Margarita. Pero te vas. Con ella y con el niño. ¿Con los dos? Si Margarita acepta mi oferta, sí. Con los dos. Tú me dejaste y nunca supe muy bien por qué. ¿No te acuerdas que eras una basura de hombre? Un hombre hermoso me abrió los ojos. Gracias a él conocí el amor. Si este tipo no estuviera aquí... Pero está. Hice dinero. ¿Y te casaste con el imbécil que te conquistó? No, él era casado. Yo te dejé pensando que él iba a dejar a su esposa y no lo hizo. Qué idiota eres. No cambias más. ¿Sigues creyendo en los hombres? Creía. Pero no le guardo rencor. Ah, la verdad que le agradezco porque me alejó de ti. Y ya eso fue mucho. No me ofendas, Rosario. Nunca vas a tener a tu hijo. ¿Quieres apostar? Perderías. Toño es mi hijo. Y su madre murió. Murió para siempre. ¿Ayuda? ¿De mí? Si vienes a pedirme lana de una vez te advierto, yo lana no tengo. No, 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 no quiero lana. Yo ahora trabajo. Ay, sí. ¿Trabajas? No me digas. Antes también trabajabas, ¿eh? ¿Y qué trabajito tenías? ¿Andar vendiendo drogas? No. Eso es un delito muy, muy grave. Don Juan. Ahora tengo un trabajo decente. Estoy en un taller de autos. Me encargo de los cambios de aceite y todo eso. Ay, sí, chucha, ¿no? Si tú eres mecánico, yo soy José Alfredo Jiménez, ¿no? De verdad. De verdad que gano mi lana decentemente. Es que... Es que me di cuenta que mi vida era un desastre. También entré en un grupo de autoayuda. Mira, muchacho, yo no soy nadie para juzgarte. Y bueno, todos merecemos una segunda oportunidad. Dime, ¿en qué puedo ayudarte? Concédame la mano de Rosita. Quiero casarme con ella. No, les da la mano y se agarra en la pata. Perdón. ¿Yo lo autoricé a pasar? No. Pero el futuro papá de tu hijo no necesita invitación para entrar a la casa. ¿Cómo dijo? Yo soy el futuro papá de tu hijo. Perdón la interrupción, señor. Lo buscan en la sala. ¿Quién es? No me dio su nombre. Me pidió si era posible entrar. Le dije que esperara. Pero no esperé. Rosario. ¿Eres tú? Sí. Soy yo. ¿Cómo estás, Francisco? Ahorita vas a saber por qué soy el futuro papá de tu hijo. ¿No me dijo usted que ya había terminado el juego? Sí. Es cierto. El juego se terminó, por eso estoy aquí. Si se terminó, entonces, ¿para qué sigue jugando? No estoy jugando, Margarita. Tú sabes que me voy de Ciudad Esperanza. Pero no me quiero ir solo. Hace bien. Chantal va a estar muy feliz. No me entendiste. Me voy contigo y con Frijolito. No me importa que Frijolito sea el hijo de mi hermano. Yo estoy dispuesto a todo por ti. Quiero que te vayas aquí conmigo. ¿Qué dices? Ignacio, ella se irá contigo. Ella y el niño. No me importa que Frijolito sea el hijo de mi hermano.